bienvenidos a castañuelas y flores después de casi un mes de ausencia fue un periodo de adaptación en lo que llegamos y pues hemos estado súper ocupados pero aquí estamos vigentes y vivos vivos sobre todo para que podamos hacer esta plática un poco más entretenida hace una semana fuimos al capitolio del estado y bueno mientras les actualizamos qué hemos estado haciendo qué nos ha pasado si morimos o no de hambre ya morimos de hambre pues verán imágenes del paseo pequeñito que hicimos y esperamos les guste y se entretengan acompáñenos nos dimos cuenta que nuestro vídeo donde dijimos que no teníamos nada pues causó un poco de tristeza y esa no era nuestra intención así que vamos a actualizarles un poco el sistema financiero el estatus financiero en el que nos encontramos entonces uno ya nos pagaron entonces ya no vivimos en la precariedad bueno nunca vivimos en la precariedad bueno cabe mencionar nunca vivimos en la precariedad como tal evidentemente cuando llegas a un nuevo lugar de algo que no te dicen también cuando vas a vivir solo no esperes que esté amueblado si vas a rentar un departamento normal pensar que no iba a haber nada después de eso ha pasado ya un mes hemos salido en diversas ocasiones a adquirir cosas que nos faltan en el departamento de hecho ya hemos adquirido casi todo lo que necesitamos entre todas las cosas que ya hemos adquirido lamentablemente no todo va a llegar a tiempo por no en el calendario que tenemos planeado es decir tú no piensa que cuando llega a eeuu va a pedir algo y al día siguiente va a estar en la puerta de tu casa porque pues es la madre de amazon prime como las cosas en llegar aquí pues aquí tardan y más en pandemia entonces imagínense los tiempos de espera para que llegue a una sala son aproximadamente 12 semanas 8 a 12 semanas un colchón igual entonces no crean que todo lo que como dice la frase no todo lo que brilla es oro lamentablemente hay que esperar y también hay que dejar en claro que esto no habrá sido posible sin el apoyo familiar que nos permitió gastar el dinero de manera inmediata y comprar las cosas nosotros les hemos les habíamos contado que teníamos mucha duda y preocupación sobre cuándo nos iban a pagar que si no teníamos el número de seguridad social no tuvimos ningún problema con eso en realidad fue muy rápido pues no hay mucho que contar ha sido duro este primer mes mes y cachito pero yo creo que vale mucho la pena la verdad ese sufrimiento que hemos tenido este mes sufrimiento también como si fuera la gran cosa ahora rápidamente vamos a hablar del día a día y que nos ha costado no nos ha costado trabajo entonces a miguel que miguel que te ha costado trabajo el agua el agua aquí es muy común tomar agua directamente del grifo lamentablemente en este lugar donde vivimos el agua que sale del grifo sabe a un poco añeja vamos a decirlo así la textura incluso tiene una como más espesa es agua yo ya no me voy a tomar ni que me pagaran la verdad el agua es horrible lamentablemente el agua no es tan barata como ya entonces prefiero pagar que tomar esa agua asquerosa bueno a mí que me costaba muchísimo trabajo la comida yo estoy muy acostumbrada a las tortillas de maíz blancas aquí no aquí son amarillas dulces dulces y muchas 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 son casi hay más este de harina entonces no a mí no me gusta la comida en la cafetería también ha sido muy no sé no es mala no yo no puedo decir que es mala es comida mala es comida buena pero pues a mí no me gusta entonces para mí ha sido un gran problema adaptarme la comida porque además obviamente nadie te dice esto pero no hay tiempo de cocinar no hay tiempo entonces pues que hay que hacer pues comer lo que sea bueno a mí otra cosa que me ha costado trabajo es adaptarme a la vida y pues en mi familia y la salud mental hay que hablar de la salud mental es importante cuidar nuestra salud mental muy importante claramente tuvimos una mejora un gran dispositivo que nos ilumina para poder seguir platicando porque la luz se va y el celular este chafa aquí cada vez anochece perdón anochece más temprano entonces pues lo que llevamos grabando aquí no es más de 10 15 minutos y se fue la luz ya y como ya saben porque lo hemos contado en este vídeo hemos salido a comprar varias cosas para la para la para la casa y ropas de invierno y ropas de invierno pero a lo que iba para movernos de estos lugares hemos tratado de utilizar el transporte público lamentablemente el transporte público aquí es reverendamente malo no es la ciudad de méxico donde el transporte bueno porque no sé cómo decirlo no es malo pero la logística es pésima hay que esperar media hora los fines de semana que llegue un camión y te lleve a x lugar entonces auto un camino que en auto haces en 17 minutos en cambio lo haces en hora y media o algo más o menos así entonces el problema es ese y al final hemos tenido que recurrir a lo que es el transporte privado no básicamente lo que es el uber aquí conocido como hay uno que se conoce como lift que es más económico en precios de acá obviamente porque parato no es si lo trasladamos todo a pesos mexicanos un viaje de ida y de regreso nos lleva a costar unos 30 dólares esos son aproximadamente unos 600 pesos por un viaje de 20 minutos de 15 minutos en la ciudad de méxico probablemente me costaría unos 150 en un horario bueno rápidamente de este cambio de mentalidad de pesos a dólares como a mí como me ha costado trabajo es sigo pensando en pesos todo para mis pesos y miguel sigue diciendo ya 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 no ya no ya estás ganando en dólares entonces bueno eso es algo importante que mencionar porque pues si uno está muy acostumbrado entonces sigues haciendo las conversiones y todo te saca de una como que voy a pagar unos de cuantos dólares pero mira esta playera está muy barata en México tiene mucho más cara o sea como cosas que uno compara directo y cuesta trabajo entonces bueno hay que hablar de esos temas que he pasado del peso mexicano a la unidad de cerveza en especie que es la cerveza miguel dice eso a ver cómo digo si esto está barato o caro bueno esto es igual a que si me tomara una cerveza en la terraza está barato y costaba en la terraza no sé 100 pesos o algo así no que en méxico costaría 20 entonces es como pues si es caro pero en términos de en términos de cervezas no lo es entonces no es caro algo muy bonito para contarles es que se nota mucho el cambio del otoño entonces pues claro en méxico también se nota el otoño no nota uno más color rojo en los árboles naranja verdecito amarillo y eso me parece bonito porque vas viendo esta transición te hace darte un poco cuenta de que el tiempo está transcurriendo y rápidamente y hay muchas más cosas que contar pero eso se los vamos a dejar para los siguientes vídeos no porque queremos hacer intriga sino porque no tenemos tiempo para editar así que bueno esperamos volvernos famosos muy pronto es una broma este cada día tenemos poquitos suscriptores pero agradecemos que nos vean la verdad agradecemos a todos y a cada uno de ellos bueno hasta aquí el vídeo de hoy esperamos vernos muy pronto no olviden dejar su like y suscribirse y pues nos vemos la siguiente semana chau